Comienza una nueva temporada para el Caja Solciense en la División de Honor Española con una visita complicada a tierras catalanas para medirse al decano del rugby español. Para esta temporada los científicos cuentan con un plantel muy joven debido a la retirada de algunos jugadores veteranos del equipo como Leandro Fernández, José Manuel Ledesma, alias Cochino y Corey Smith. Sumado a ello hay un buen abanico de lesionados que tardarán en reincorporarse al grupo como son Ale Ortega, Luis Vázquez, Juan González y Carlos Arenas. Por tanto, Paco González, que renueva su puesto de entrenador otro año más, ha construido una plantilla con una media edad de tan solo 23 años. La mayoría de jóvenes jugadores proceden de la cantera y otros llegan de otras ciudades andaluzas e incluso vuelven algunos antiguos jugadores como Maurano y Cisco. Con un bloque por construir y hacer, el míster científico quiere ir paso a paso y solo pensar en el partido del domingo ante la Samboyana. Samboy quedó el año pasado segundo, pero la verdad ha sufrido muchos cambios. La semana pasada jugó contra el FC Barcelona y perdió de 18-14. Creo que es un equipo importante, más en su casa. En su casa suelen ser equipos muy duros, con mucho público y muy fuertes. Pero lo que he dicho, somos un equipo muy competitivo, es nuestro signo ser competitivo y vamos a luchar de minuto 1 hasta el 80 y nuestras oportunidades las tenemos, la verdad. Otros años podría haberlo más difíciles, pero este año veo muchos más partidos asequibles, por ejemplo, que el año pasado. El duelo ante los catalanes será un encuentro difícil ante uno de los equipos potentes de la categoría que ha venido de más a menos en los últimos meses, pero que aún así no lo pondrá nada fácil ante los hispalenses. Las grandes novedades de la lista que elaboró Paco González el pasado miércoles son la entrada de Carlos González, Nacho Fernández y Joaquín Recio. Todo ello de edad juvenil y junto a ello será interesante ver al irlandés Tjernak Rian, que ha llegado este verano procedente de Granada y ha gustado mucho. En la pretemporada del choque será este domingo a las 12 del mediodía en Valdiria-Leu con el arbitraje de Torras Agasti.